¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué hice la vida? ¿Cómo la andan pasando? Oigan amigos, hoy estoy bien emocionado porque les voy a estar presentando otro video de skincare. Que para serles muy honestos amigos, el primer video de skincare que les subí al canal me tenía súper súper nervioso porque no sabía si les iba a gustar o si les interesaba el tema o si no les interesaba. Y pues bueno, aparentemente sí les gustó amigos. Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo que les compartiré mi rutina completa amigos. Pero bueno, como ya se los advertí en este video, mi rutina de skincare es bastante bastante larga. Bueno, desde mi punto de vista es bastante larga. Y sé que para las personas que son súper súper aficionadas en esto del skincare, se les puede hacer una rutina o bastante básica o muy cortita o que le faltan pasos. Pero para los que no están muy familiarizados con esto, yo sé que les puede parecer la rutina en la vida amigos. Pero créanme amigos que con el tiempo estás acostumbrando y lo disfrutas cada vez más cuando empiezas a ver resultados y todo eso. Pero igual sentirse que te hace como algo muy extenso. Hay un video en el canal que es una rutina de skincare bastante básica con los pasos más esenciales. Y bueno amigos, en esta ocasión os voy a estar presentando mi rutina de skincare de día. Ya si veo que si les interesó o que si les gustó, pues bueno, les comparto la rutina de noche que es la más compleja. Y bueno amigos, antes de empezar quiero comentarles que yo no soy dermatólogo, ni un experto en el tema, ni mucho menos. Solamente es algo que a mí me gusta mucho, que me gusta mucho cuidar mi piel. Y que con el tiempo me he ido informando e investigando sobre los activos, sobre para qué funcionan, sobre los ingredientes. Y eso que les voy a presentar amigos me funciona muy bien a mí en particular. Tampoco son productos así como que súper agresivos o súper fuertes. Pero para nada quiero decir que porque yo los utilicé, tú también tienes que comprar exactamente los mismos. Es solamente para que se den una idea de cómo yo hago mi rutina de skincare. Y tal vez puedan agarrar uno que otro tip. Acuérdense que esto ya depende de las necesidades de tu piel, de cuánto quieras invertir en el asunto. Porque pues hay muchísimas marcas, fórmulas, etc. Pero bueno, pues para hacer tan largo semere que tengo, ahora sí vamos a empezar. Ok amigos, para que tengan como referencia, mi piel es grasa. En tiempo de frío es un poquito más mixta a grasa, pero jamás en la vida voy a tener la piel seca. Mi piel es muy muy cebosa, muy vira sosilla. Entonces como les digo, muchos de estos productos van enfocados a piel grasa. Y bueno amigos, en la mañana hay tres sopas. Tú te puedes lavar la cara con tu jabón normal si lo prefieres. Este en particular amigos es el Bioderma de la línea Cevium. Y este está formulado específicamente para pieles grasas. Si tú tienes la piel muy seca o muy sensible amigos, tienen una versión de este en la versión Sensibio. Que es para pieles más secas o más sensibles. Pero igual es de la misma marca y la formulación es bastante similar. Y este amigos es más un gel limpiador facial. Realmente no es un jabón porque bueno, este no tiene jabón. Este en particular amigos no tiene parabenos, no es comedogénico, es hipoalergénico y no tiene colorantes artificiales. Entonces la formulación de este me gusta muchísimo. Pero amigos, aquí es donde les digo que esto en gusto se rompe en géneros. Yo en las mañanas amigos, y eso lo implementé más que nada ahorita que estoy en mi casa todo el tiempo. Que estoy trabajando desde casa, que estoy estudiando desde casa. Yo en las mañanas no me baño amigos. Y desde que vi un video amigos de una aromatóloga que recomendaba limpiarte nada más tu carita en la mañana con agua micelar. Lo he estado haciendo amigos y me ha resultado bastante bastante bien. Yo nada más pongo en un algodoncito agua micelar y me limpio la cara con eso. Porque nuestra piel en la noche amigos, además de absorber los productos que le echamos, también produce sus propios aceititos naturales que esta necesita. Entonces lavarte la cara en la mañana con jabón puede ser un tanto agresivo para tu piel. Obviamente depende mucho del jabón que tú utilices, este es para nada agresivo amigos. Pero bueno, yo lo he estado haciendo nada más con agüita miserable. Me retiro lo que quedó de los productos que le apliqué en la noche amigos y me ha funcionado bastante bien. Este en particular amigos es el Asensibio de Bioderma. Este me gusta amigos porque es sin perfume, sin parabenos, no tiene alcohol, también es hipoalergénica y no es comedogénica amigos. Y muchísima gente amigos que está muy metida en el mundo de la skin care dicen que esta agua micelar en particular es de las más puras que hay en el mercado. Entonces esta me gusta un montón. Pero bueno amigos, una vez que ya tengo la cara limpia, el segundo paso que yo hago en mi rutina de día es hidratarme la piel amigos. Y aunque yo sé que la gente que tenemos piel grasa nos asusta mucho embarrarnos cremas en la cara porque nos saca más grasa. Yo he encontrado esos productos que me han funcionado bastante bien. En particular esta crema que es la que les presenté en el video pasado. Esta más que crema es como un gelcito amigos que tú te lo pones. Y se absorbe súper súper rápido amigos y es como si no tuvieras puesto absolutamente nada. Y esta es de la marca Neutrogena, se llama Hydro Boost. Y bueno yo tengo años ya utilizando esta crema amigos. Me voy a quitar esta de aquí para que puedan ver bien. Esta es así de color azulito. Lo único malo es que sí tiene un poquito de fragancia. Pero la verdad no es mucho y como me la pongo en el día no hay tanto problema. Y bueno si tú tienes piel grasa de esta Neutrogena te la recomiendo un montón. Pero igual tú te puedes hidratar con la cremita que tú prefieras. Esta en particular amigos tiene ácido hialurónico. Lo cual hace que sea todavía mucho más hidratante y refrescante en la piel. Y bueno amigos en la parte de los ojos yo sé que para muchos va a ser súper exagerado. Como que ¿cómo que te pones otra crema en los ojos? Pero bueno amigos tenemos que entender que nuestra piel de la cara no es la misma que nuestros párpados y nuestros ojillos. Y bueno yo desde que empecé a usar cremitas para los ojos he visto muchísimo la diferencia. En cuestión a las ojeras amigos que se me han disminuido un montón. Y bueno este en particular que yo utilizo amigos es de la marca Cezerma. Este es de la línea Cevit. Y este me gusta amigos porque tiene vitamina C. O sea funciona como un antioxidante también. Pero bueno yo este lo utilizo en el día y la noche amigos porque me gusta un montón. Esta no trae el aplicador como algunos que traen así como fierritos para darte masaje. Este es un aplicador bastante tradicional. Y bueno este yo me lo aplico con el dedo a nublar. Me pongo un poquito en esta parte y empiezo a dar masajitos por abajo y encima del ojo con esta cremita amigos. Y bueno amigos ahora sí después de hidratarme la piel yo utilizo antioxidantes amigos. Yo los utilizo en presentación de sueros amigos. Pero hay muchísimas presentaciones. Hay desde capsulitas, como ampolletitas y pues bueno los sueros. Que yo tengo estos dos amigos. Este es de la marca Derma E. Esta es vitamina C que además tiene ácido hialurónico amigos. Lo cual me ayuda muchísimo más todavía para hidratar mi piel. Este amigos es una marca vegana. Entonces la formulación está bastante bastante cuidada. Son ingredientes naturales. Y bueno amigos ahí tengo este suero de la marca de Yuya. Que la verdad me sorprendió bastante amigos. Porque yo lo compré obviamente porque es de Yuya y porque me gustan mucho los sueritos. Pero bueno además de que el empaque está súper súper bonito. Y el frasquito también está súper divertido. Viene el canal de Roshana Bracho amigos. Que puso a prueba muchísimos antioxidantes con la prueba de la manzanita. Y el de Yuya mostró muy buenos resultados amigos. Entonces me sorprendió bastante. Entonces la verdad yo le campechano. A veces me pongo este de Derma E que trato de utilizarlo más. Y en otras ocasiones me pongo este de Yuya que también funciona bastante bien. Los sueritos de Yuya tienen activos como más botánicos amigos. Entonces son formulaciones que también son bastante cuidadas, bastante limpias. Y tienen los precios además bastante accesibles. Yo creo que si ya casi me lo termino. Ya le queda muy muy poquito. Pero bueno amigos los antioxidantes nos ayudan a trabajar contra las radicales libres. Que las radicales libres amigos afectan muchísimo nuestra piel. Y juegan un papel súper súper importante con el envejecimiento de nuestra piel amigos. Entonces los antioxidantes nos ayudan mucho a eso. A protegernos de las radicales libres amigos. Y que obviamente esto a largo plazo te va a ayudar a prevenir muchísimos signos de edad, manchitas y ese tipo de cosas. Y bueno a corto plazo esto tú te lo aplicas. Y te deja una luminosidad muy bonita en la piel de inmediato. Entonces estos antioxidantes funcionan bastante bien. Y bueno amigos ya casi para terminar. Este es un paso totalmente opcional. Este es más que nada algo que yo hago en mi rutina. Y es que yo utilizo este Sevium Pol Refiner de Bioderma. Creo que lo pronuncié todo mal pero en otras palabras es un rellenador de poros. Que básicamente a mí me ayuda amigos a que durante el día no me salga tanta grasita. Porque realmente yo amigos antes de utilizar todo esto. Yo me bañaba en la mañana y para mediodía mi cara ya parecía un comal lleno de aceite. Y bueno este a corto plazo les digo me ayuda a que no me salga tanta grasita en la piel. Y a largo plazo amigos ayuda muchísimo a cerrar los poritos amigos. Y es de que ustedes van a decir Luis tú ni siquiera tienes tantos poros abiertos. Y bueno si les pongo un súper súper acercamiento como todos tengo poros obviamente. Pero bueno esto también me ayuda a prevenir que no se me vayan a hacer tan grandes con el paso de los años. Pero bueno si tú tienes algún problemita de poros o simplemente quieres prevenir la aparición de estos. Este te lo recomiendo bastante. Y a largo plazo te va a ayudar a cerrarlos o que no se te abran tanto los poros. Y bueno amigos de nueva cuenta este es el último paso pero el más importante realmente. Porque si tú no utilizas este producto de nada sirve que te hayas echado todo este mariquetengue. Porque no te va a servir absolutamente de nada. Y es el protector solar amigos. Ya les había platicado un poquito más del protector solar y su importancia en el skin care. En el video pasado que les dejé. Pero en resumen amigos estos obviamente son los más importantes. Son los que nos protegen directamente de la radiación solar. Y bueno enfocándonos en estos este es de Bioderma y este de Eucerin. Estos me funcionan mucho a mí que tengo piel grasa amigos. Porque de nueva cuenta yo sé que los que tenemos piel grasa pensar en protector solar nos asusta un montón. Porque pensamos en grasita que nos va a quedar muy blancuzca la piel. Y bueno este en particular es el toque seco de Eucerin. Que este literalmente te deja un efecto mate en la piel. Y este es el Fotodermax de Bioderma. Este no te deja mate la piel pero se absorbe bastante bastante rápido. Y durante el día no te saca grasita. A diferencia del de Eucerin el de Bioderma sí tarda un poquito más en absorberse. Pero es cuestión de 5 minutos a lo mucho. Y es como si no trajeras nada en la piel. Ahora yo les recomiendo amigos que ustedes utilicen el de la marca que ustedes prefieran. Que se adapte mucho más a sus necesidades. Pero sí les recomiendo un montón amigos que siempre compren bloqueadores solar que sean mínimos de protección del 30. O si es posible de protección del 50 de preferencia mucho mejor. Y que esos se protejan contra los rayos UVA y los UVB. Y bueno ya teniendo estos dos puntos de que sea de 50 y que tenga esa protección de ambos rayos. Puede estar un poquito más tranquilo de que tu protector solar te esté ayudando. La forma correcta de aplicar estos amigos son dos dedos en toda tu sucarita. Y todos los bloqueadores solares amigos se reaplican cada 4 horas. Entonces cada 4 horas hay que estar reaplicándolo. Yo sé que puede parecer muy tedioso amigos. Pero la verdad es que con el tiempo te acostumbras súper rápido. Porque bueno si no te lo reaplicas cada 4 horas. Este producto pues desaparece de tu piel. Y ya no te está protegiendo absolutamente nada. Entonces de nada sirve que te has aplicado todo esto. Si no te estás aplicando el bloqueador solar y no te lo estás aplicando bien. Y bueno dicen por ahí que los protectores solares son las pócimas de la eterna juventud amigos. Porque estos son los que principalmente nos ayudan a que nuestra piel envejezca menos. Porque nos están protegiendo obviamente de todo el daño que nos causa el sol. Entonces dicen por ahí que si utilizas protector solar todos los días. Tu piel se va a ver joven por mucho más tiempo. Y bueno amigos esta es una recomendación totalmente personal. Porque bueno de mi piel como les digo es súper súper grasa. Pero la única zona que yo tengo siempre súper seca. Súper súper seca y despellejada son mis labios. Entonces yo utilizo este cuadrito de Soft Lips. Soft Lips. Algo por el estilo de este cuadrito que venden en Echivi. Y bueno la verdad me gusta un montón amigos. Porque bueno es transparente y este sabe a como menta. Pero este es el único amigos que realmente cuando me lo pongo hasta me arde un poquito. Porque como que realmente tiene un activo que funciona en tus labios de inmediato. Y la verdad es que me los hidrata súper súper rápido. Yo me pongo esto y mis labios me dejan de arder o de doler o de cualquier cosa que trajera. Y bueno esto solamente es como un extra en el video. Y bueno amigos quiero incluir súper rápido en el video lo que son las mascarillas. Yo utilizo estas. La verdad no soy mucha de mascarillas. Casi nunca me pongo. La que más utilizo es esta de L'Oreal que la he comprado como tres o cuatro veces. Y esta es una mascarilla de arcilla amigos. Que funciona también como exfoliante. Porque trae como barritos de arcilla. Pero bueno esta particularmente ayuda a minimizar los poros amigos. Y por eso me gusta un montón. Porque bueno como les digo yo tengo una pequeña obsesión con los poros. Que bueno yo sé que no los tengo tan abiertos amigos. Pero no quiero que con el tiempo se me vayan a abrir. Entonces esa mascarilla de arcilla me ayuda muchísimo a minimizar esos poros. Tengo la mascarilla peel off de Yuya que me regalaron en mi cumpleaños. Que también me ha gustado bastante. Y tengo esta que me regalaron en la posada del año antepasado. Quién sabe si todavía sirva que no me la he puesto. Esta si no me equivoco también es peel off. Y es una mascarilla negra de la marca Freeman. Y bueno las mascarillas de tela son mis favoritas amigos. Porque te relajan súper súper chido. Y bueno las mascarillas de tela amigos mis favoritas son estas de Garnier. Estas de ojos y estas de rostro. Esta me gusta muchísimo amigos porque ayuda a matificar la piel. Y me gusta mucho porque trae bastante suelito. Y siempre me ayuda el resto a la zona del cuello. Y bueno estas no me las pongo muy seguido. Me las pongo una vez cada dos semanas. O cuando realmente ando muy estresado amigos. Ponerte las mascarillas de tela. Para mí es lo más relajante de la vida amigos. No me pregunten por qué amigos. Pero así lo siento yo. Pero bueno amigos. Para ponerse cualquier tipo de mascarilla. Yo les recomiendo que previamente se hayan limpiado súper súper bien su cara. Para que obviamente cualquier sustancia o activo que se hayan puesto penetre mucho mucho mejor su piel. Y bueno también cualquier mascarilla que estén utilizando amigos. Yo les recomiendo que solamente la utilicen de una a dos veces por semana. Porque como dicen por ahí todo en exceso hace daño. Y más en particular estas que son como exfoliantes o peel off. Porque bueno tienden a sobreexfoliar o dañar nuestra barrera protectora de la piel. Pero bueno en particular no se pongan mascarillas más de dos veces por semana. Y todo chido. Ay ya hablé bastante ya. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero bueno amigos esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó amigos no olviden suscribirse al canal es totalmente gratis. Y yo les agradecería un montón si deciden quedarse por estos rumbos. Cualquier duda o sugerencia que tengan amigos no duden en ponérmela en los comentarios. Yo siempre reviso el 100% de los comentarios. Entonces cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber por ahí. Pero bueno amigos para no ser tan largo este video como siempre lo hago. Yo los veo muy pronto en un próximo video. Pero bueno cuídense un montón amigos. Nos vemos muy pronto. Bye.